Hay una película que es American Beauty, cuando Kevin Spacey dice que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Eso lo tengo muy presente y en las numerosas crisis y recaídas y demás, siempre me acuerdo de ese momento de la película. Al final todo es cuestión de paciencia y nunca perder la óptica y la visión de que puedes llegar a recuperar. Que tienes mucho trabajo por delante, pero también muchísimas satisfacciones. Cuando las perspectivas no eran buenas, cuando todo apuntaba a un lado y que la vida es así y que nunca pensamos que no os pueden ocurrir estas cosas hasta que ocurre. El hecho de no perder nunca esa esperanza y ganas de trabajar para superarse a sí mismo a pequeños pasitos, a pequeños escalones. Pasar de poder andar 500 metros, 1000, nadar un largo, nadar dos, nadar cinco, volver a montar en bicicleta, caerte, volverte a caer. Y durante estos 16 años ha habido muchas veces que ha habido que parar de cero, volver a engordar, más corticoides. Pero él nunca, él nunca para, nunca para, nunca para. Después de un accidente de tráfico dije, si salgo de esta y cuando comprendí que te puedes matar de mil maneras diferentes, pues me fui a Finisterra en tres días con la bicicleta, casi 800 kilómetros. El día que llegué al fin del mundo comprendí que nada se me pondría por delante. El día que llegué al fin del mundo comprendí que nada se me pondría por delante.